¿Qué tal amigos de Study First? Hoy vengo a presentarles una nueva sección semanal donde estaremos hablando y ampliando información acerca de diferentes tipos de cursos que ustedes deben conocer. Esta semana vengo a presentarles el Master en Engineering Management. Esta maestría está en la Universidad de Torres y su enfoque es en gerencia, lo cual les va a permitir a ustedes buscar unos cargos de mayor nivel al terminar sus estudios. Este máster es para estudiantes con experiencia o conocimiento, sea en ingeniería, tecnología o ciencia. Es un curso muy completo e innovador donde puedes elegir las materias que más te interesen, como Acuity, Project Management and Plan and Budget, Dynamic Leadership y muchas otras opciones interesantes para ustedes. Los contenidos son tanto teóricos como prácticos, lo que significa que podrás poner en práctica tus conocimientos como gerencia. Otra ventaja es que puedes escoger en la ciudad donde quieres estudiar, porque este máster está en Sydney, Melbourne, Adelaide y Lisbon. Te recomendamos este máster porque recuerda que después de hacer este máster por dos años puedes aplicar a la visa postgraduate visa. Esto te permitirá tener dos años de visa de estadía en Australia con la capacidad y el derecho a trabajar full time. Es una gran oportunidad para emprender tu carrera profesional aquí. Además de estos beneficios migratorios, si deseas ampliar la información sobre este máster en particular o cualquier otro curso en Australia, no dudes en escribirnos o seguirnos en nuestras redes sociales, déjanos tu consulta y entraremos a contactarte lo antes posible para ampliar la información que requieras. Los espero la próxima semana. Saludos. Saludos. Saludos.